Lo que pasó en los detectivos siempre Que está conmigo, no es capaz de defender la relación y eso no se lo voy a permitir No, nada más con otra mujer no creo Bueno, uno se va con otra mujer pero cuando la mujer es muy celosa y alega todo el día O lo cascan a uno porque hay mujeres que también lo cascan Mire, ¿sabe qué? No me reé mal la cabeza Los hombres son unos perros y las mujeres somos unas idiotas Y ya ¿Va a jugar o se va a quedar ahí parada? No sé ¡Hárale! Usted verá, usted elija si es que quiere seguir viéndose con su ex o quiere seguir conmigo, ¿oyó? Usted verá, escoja para que yo Pero, pero, baby, baby Pero nada, pero nada Hemos así, teje así, ahí se la dejo para que la mire Dios mío, hombre Hágame Y elimine cualquier conexión entre ellos y nosotros Fumigue al que tenga que fumigar Así va a ser Eso espero Contáctese cuando tenga resultados Cuéntenme, ¿qué le pasó? Ay, vea, ¿le pasó? ¡Ay! ¡Dijo desgraciado! Yo creo que tenemos que hablar de lo que nos está pasando A nosotros no nos está pasando nada ¿Qué? ¿O qué está pasando? Quiero que usted me deje ser su mano derecha y yo lo cubro en el IC2 Quiero ser parte del negocio Quiero que usted me deje ser su mano derecha y yo lo cubro en el IC2 ¿Qué dice? Nada más No, detective Aquí tiene su primer trabajo conmigo Necesito que lo elimine Se sienta, por favor Nuestro testigo estrella contra la mafia seguros Eso lo hice Si Corona está vuelta Usted y yo nos vamos a volver inseparables Contáctese cuando termine Señor director, se lo pido Por favor, deme la orden Y así montamos el operativo para capturar a García No lo sé No lo sé Ustedes saben que no nos podemos dar el lujo de cometer otra vez un error de esta naturaleza Entendemos perfectamente, señor director Se iba en tres llamadas raras Esto ya se está pasando de castaño oscuro, señor García ¿Qué pasó, negro? Quiero, compadre La detective Jenny Rico montó un operativo para que tu hogar aún es miembro del IC2, hermanito ¿A quién? No estoy seguro Yo creo que es para usted, hermano ¿Pero usted vio alguna orden en contra mía o qué? No, pero el jefe Rico y Jenny están moviendo cielo y tierra para esta captura Negro Esta gente se dio cuenta que yo fui el que salvé a Edgar Y esta mujer se está vengando ¿Eso fue lo que pasó? Compadre, ojalá yo me esté equivocando Pero mejor piérdase porque van detrás de esta hermana ¡Piérdase! Claro que, Hasblady, mujer Por fin hice algo que debí hacer hace mucho tiempo ¿Ah, sí? Sí ¿Y cómo qué será? Renuncié ¿Cómo así que renunció, Germán? Pero si apenas lleva tres días trabajando ¿Tres días? Pero no pudieron hacer nada conmigo, Hasblady Yo necesito algo más grande A mí me conviene cosas grandes en la vida De verdad, yo no me mezco un trabajo como esos Por eso ya decidí que voy a hacer lo que siempre he debido hacer Voy a dedicarme a lo que siempre he debido dedicarme, ya ve ¿Y cómo a qué será? Al tigre A partir de hoy, a partir de esta tarde Germán se carga al tigre Ah, bueno Pues lo felicito, papito Muy bien me parece que tenga la tarde libre Para que aproveche Coja un par de cajitas Empaque los tres corotos Los tres chiros viejos que tiene Y sobre el arca, ya Hizo falto Listo Me está humillando, ¿no? Está pisoteando mi dignidad Listo El tigre quiere hablar con usted ¿Qué pasó, papi? Lo que pasa, mami, es que Lo que pasa, mami, es que Si mi papá se va Yo también me voy con él ¿Sí? Sí ¿Halaron ya? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi?